¿Qué pasa Keybrons? Hoy os traigo un episodio de ataque masivo pero en el día de hoy en lugar de poneros una base entera como se ha realizado voy a enseñaros siete ataques que me parecieron brillantes, son siete ataques top y bueno como podemos ver el primero es de Jose a Calisto que suelta las zucas ahí para conseguir energía con las bombillas, las reorganiza todas en un punto y las va tapando con humos para subir hasta arriba. Bueno las tapa todas justo cuando están allí mata al láser primero luego las recoloca y mata a los lanzacohetes y ya vemos como deja caer las zucas y cuando liquidan ese lanzallamas pues las tapa y liquida otro lanzallamas, aunque parezca que no es un ataque brutal de verdad es muy difícil realizar lo que ha hecho Jose. Bueno el siguiente ataque es un ataque a estrategias que lo realiza Mammel que hace un desembarco lateral como podéis ver, hace el doble humo ahí arriba para colocarlas todas y hace unos shocks brillantes para dejar la base finiquitada. Es impresionante con la cantidad de lanzacohetes, la cantidad de ametralladoras, lanzallamas, con todas las defensas que hay allí que haya acabado con casi toda la vida del núcleo de estrategias. Pensad que estamos hablando de ataque masivo y de que los núcleos tienen muchísima vida, hablamos de millones. Después normalmente bueno el siguiente ataque es de Jesús a rescate vale, hace un desembarco a dos humos lateral y dificilísimo, con matones y zucas. Normalmente lo que hacemos en rescate es dos ataques de cañonera para quitar esas ametralladoras y como podéis ver con los, osea ha sido brillante, ha quitado las minas con los matones delante que no sufren tanto daño y después ha liquidado esas dos ametralladoras en un solo ataque, verdad que, que brillante. Para el que haya visto el ataque masivo rescate, verá que es brillante este ataque. Aquí como podéis ver, va para un lado, quita esos commos, se va para otro, luego para otro, tira humos. Brillante el ataque de almirantillo a estrategias. Ha quitado todos esos commos, osea esos morteros y el escudo. El ataque es brillante para un lado, para el otro, va tapando por aquí, va tapando por allí, es un ataque dificilísimo y muy bien ejecutado. Pasemos a ver el siguiente, es un ataque de Seeking Head. Seek, bueno ya lo habéis visto en algunos vídeos nuestros de aquí de Boom Beach, es una maravilla. Ataca que da gusto. Y bueno como podéis ver va de un lado, va directo a núcleo, ahora mismo ya tapando con humos las zucas, tapándolos a la perfección, doble humo final, commos brillantes y mirar, mirar como deja el núcleo con muchísimo, muchísima vida, tira ahí una curación y mirar como deja el núcleo que está a punto de acabar con un núcleo con millones de vida. Es brutal. Pasemos a ver el penúltimo ataque, es un ataque de Santos Axioma. Vale, suelta todas las zucas en un mismo punto para recoger ahí un poco de las bombillas, las tapa con humo y ya las redirige todas hacia arriba. Las va tapando todas con humo, las minas rojas no pasa nada porque solo muere una zucca. Y fijaros que atacazo, o sea, se carga los combos, deja caer las zucas y sobre todo los shocks. O sea, va haciendo shock de uno en uno, pero mirar todas las defensas que abarca, ese shock es dificilísimo de realizar. Y acaba con la base, o sea, Santos un crack. Además una maravillosa persona también. Bueno y pasamos a ver ya el último ataque. Y el último ataque es de Benja a Ciudad Boom. Como podéis ver, bueno, es un ataque ya un poco diferente. Ya es con los Ferraris, que le solemos llamar nosotros. Bueno, se carga esas ametralladoras para que la subida del Kerimba después sea más fácil. Y ya los redirige todos a las bombillas esas de ahí a la izquierda para coger un poco de energía, ya que soltar los Ferraris cuesta bastante energía. Y bueno, los Ferraris o Zipos. No lo solemos llamar Ferraris porque son así rojos, pero bueno. Y ya veréis, o sea, se va cargando, los redirige a ese lanzacohetes, los tapa con humus, se lo carga, vengala al otro lanzacohetes, se lo carga, vengala a otro lanzacohetes, se lo carga, vengala a otro lanzacohetes, paraliza la metra azul esa, que va paralizando y hace bastante daño. Y como podéis ver, bueno, porque se le acaba el tiempo, pero ha dejado la zona limpísima. Y ya os digo, porque se le acaba el tiempo, pero si no, incluso podía haber quitado yo creo que los escudos y le quedaban energía. Bueno, atacazos, como podéis ver. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, like y suscribiros. ¡Mucha suerte en vuestros ataques! ¡Gracias!